bienvenidos a gerencia para todos el primer programa de gerencia en venezuela cumpliendo el objetivo de entregar información de economía y gerencia útil para una vida más productiva hoy vamos a comentar y hacer reseña de todas las noticias de economía y finanzas personales en venezuela y el mundo también para apoyar a todos los emprendedores trabajadores y familias que hacen vida económica en venezuela y el mundo ya regresamos en gerencia para todos el primer programa de gerencia en venezuela